¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué tenemos nosotros acá? Entonces, en la parte de acá tenemos los acumuladores del sistema, que van a ser dos bombillos. Tenemos el sensor de temperatura, un LM35, y entonces pues ya esta es la estructura como tal. Lo que se basa en sistemas en sí, en tener un set point, una temperatura referente, que para una incubadora es de 38.6 a 40 grados centígrados. Entonces, como podemos ver acá, la temperatura está estable. Al abrir la incubadora, entonces pues obviamente va a generar perturbaciones en el sistema, entonces va a empezar a variar. ¿Qué va a hacer el control? Lo va a llevar a la temperatura que nosotros deseamos, que ubicamos en 39 grados centígrados. Pues lo que nosotros hemos visto es que esto reduce el tiempo y también los costos a la hora de la incubación de los familiares.